La habitación de Sifitor. Todos en casa se asustarían si supieran que estoy aquí. Espera, ¿qué estoy haciendo aquí? No lo entiendes. Es mucho más complicado de lo que crees. No necesitas saber por qué seas... ¡Pero estoy vieja! No se trata de tu edad. ¿Entonces de qué se trata? Porque a esas alturas Magni y Modi... Estaban en el camino que los llevó a sus muertes. No lo entiendo. Nunca lo intentas. Entonces, ayúdame. ¿Por qué insistes en seguir el mismo camino? Y encima con ese niño. No se trata de él. Se trata de... ¡Es mi sueño! ¿Acaso no...? No eres una peona. Somos Seizia. Tenemos responsabilidades, no sueños. Y debes comenzar a acatarlas. A veces te odio. No está aquí. Tal vez Odín esté abajo en su biblioteca. ¿Tan joven es? ¿O pide que lo pinten así? ¿De qué demonios estás hablando? No lo entiendo. ¿La máscara? ¿Traer al gigante que mató a mis hijos aquí? ¿Por qué? Puedo explicártelo. Pero no puedo hacértelo entender. Deja de permitir que tu esposa piense por ti. Está nublando lo poco que te queda de cerebro. No, se trata de ella. No, es sobre tus límites. Acéptalos y sigue adelante. Ahora ve a romper algo, ¿quieres? Honestamente, me caías mucho mejor cuando eras un ebrio. Loki, ven aquí. Finalmente lo descubrí. Aquí es donde mataste a Ymir. ¿No es así? El primer gigante. Dime, ¿puedes asesinar un derrumbe? ¿Asfixiar una tormenta? Él era más una fuerza de la naturaleza, un recipiente de poder. Yo era joven, tonto. Vi la oportunidad de crear algo más. Sé que crees que es cruel, pero hice lo que tenía que hacer para proteger a los míos. ¿Por qué construiste aquí tu casa? ¿Qué hay allí? Si voy a confiar en ti... Shh, shh. Intento contarte. Tras la muerte de Ymir, vi algo, la grieta. Posiblemente el lugar de nacimiento de la realidad. Miré dentro y había algo ahí, mirándome. Me susurró cosas que no podía comprender, pero que sabía que eran ciertas. Cuando me cegó, pensé que era el fin, que nunca volvería a ver adentro. Y luego encontré esto. Y supe que, finalmente, me dejaría ver las respuestas. Verás, hijo, no sé dónde voy, cuándo voy. Para mí no hay Valhalla. Ragnarok no puede ser el fin. Necesito saber que hay algo más. Necesito saber qué pasará conmigo. Y esa es la verdad, lo juro por mí. Único ojo sano es la verdad. Esta escritura habla sobre un aliento frío. Aliento. Viento. Debe ser Helhaim. Helhaim, dices, lo aceptaré. Y sé justo quién te acompañará. Confío en que ambos pueden manejar esta responsabilidad. Cuenta con nosotros. No me lo arruines. Ah, olvidé mencionarles. Se les unirá a Heimdall. ¿Qué privilegio? Para todos nosotros. ¡Oh, espera! ¿No quieres meterte en el frío feroz de Helhaim? Sin esto. Efriela. Debería mantenerte calientito y cómodo. De nada. Vimil dijo que ni Odín podría sobrevivir al frío de Helhaim. ¿Te crees todo lo que dice esa vieja decrépita? ¿Qué mal que tu primera vez fuera de Asgard tenga que ser en Helhaim? Nah, aprovechémoslo al máximo. Ah. Ahora, por mucho que me gustaría cuidar niños, tengo algo más que hacer para el padre de todos. Si encuentran problemas, solo griten. Así se doy de buscar sus cuerpos. Buscamos esa pieza de la máscara. Al fin puedo poner a prueba mis habilidades con un verdadero experto en Valkirias. Primero que nada, los caminantes de Helhaim no son nada comparados con las Valkirias. Segundo, pensé que no lo creías. Caminante a Helhaim, esta es tu oportunidad. ¿Quieres algo de esto? ¿Para qué, Hunster? No dudo que hayas peleado con Lanzo así. Pero no creo que el abuelo las haya corrompido, ni causado la desolación de Midgar, ni asesinado a todos los gigantes. ¿Me olvido de algo? Ah, de hecho, de mucho. Más caminantes de Helhaim, ¡yo me encargo! ¿Qué? ¿Esperas que solo mire? Ni pensarlo. ¡Pesanita! ¡Guau! Es muy buena. Tengo que decir, no creo que estos guerreros son muy difíciles de derrotar. ¡Atención! ¡Gafa! Bien. ¿Qué otros crímenes atroces cometió mi abuelo? Veamos. Piesmó Vanaheim, torturó a Tyr, asesinó a Groa, asesinó a Ymir. ¿Y sigue así? Interesante. ¿Y dónde escuchaste todo eso? Me lo dijeron Freya y Ymir. Ah, entonces su traicionera exesposa y un antiguo consejero amargado. Entiendo. Mira, no me crees, pero... No, para nada. O dices puras mentiras o eres un hipócrita por ayudarlo. Podemos concentrarnos en la misión. Callejón sin salida. Callejón sin salida. ¿Aquí es donde la máscara dijo que fuéramos? Regresemos. Encontraremos otro camino. ¿Ves? Caminantes de Gela. Eso significa que estamos en el camino correcto. Claro. ¡Claro! Desde elieli. ¡Sab Ohhh! ¡Chau! ¡Mi amor! ¡Ah! ¡Pierta! ¡Pierta! ¿Quieres acoger esto? ¡Pierta! Bueno, ahora hay un gran agujero ahí arriba. Podríamos pasar por ahí. ¿Quizás podamos usar la gran caja? Yo me encargo. Ajá, seguro. Oye, ¿estamos bien, cierto? Supongo. Quizás nuestras familias están destinadas a ser enemigas. Bueno, nosotros no... no lo creo. Lo que sí creo es que serás una gran Valkyria. Le diría a tu mamá lo mismo. Incluso si me aterra. Significa mucho. Gracias. Ahora debemos encontrar una pieza de máscara. No hay forma de pasar por aquí arriba tampoco. ¿Ahora qué? No estoy seguro. Pero mi instinto me dice que lo que necesitamos está aquí. ¡Yapa! No hay forma de conseguirme un arco. Es fácil conseguir uno. La parte difícil es ser bueno para usarlo. Quizás puedas enseñarme. Seré la primera Valkyria arquera. Es un trato. Ahora vamos a la derecha. ¡Hay un grupo de caminantes de Hull! ¡Vamos a atraparlos! ¡Pero! ¿Qué es eso? ¡Una aparición! ¡La haré ir más despacio! ¡Nag! ¡Yo me encargo! ¡No salgas! ¡No salgas! Estás otra vez... ¡Nos�a te vengan! ¡Yo de esta vez que llego. ¡Vamos, Martín! ¡Vamos a seguir! Muy, muy... Y este camino también está bloqueado. Tiene que haber otro camino. Mantén tus ojos abiertos. ¡Ya! ¿Vamos? ¿Qué dice la máscara? Entonces, la fuerza de la máscara es algo extraña con todos estos edificios en medio, pero creo que vamos en la dirección correcta. ¿Tres? ¡Ya! 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 ¡Vamos, Loki! ¡Piaja! ¿Quieres algo de esto? Espera, ¿por aquí? Seguro. ¿Estás bromeando? Necesito que esto salga bien. Mi familia debe ver lo que puedo hacer. Lo sé. Ambos lo necesitamos. Parece que es por aquí. Déjame ayudarte con eso. Bueno, esta cosa está dando pelea. ¿Ves algo ahí dentro? ¡Ahí! Bien. A lo que le hayas disparado rompió de nuevo el suelo. Volvamos para echarle un vistazo. Entonces, hablo mucho sobre mi mamá. ¿Cómo es tu papá? Es... intenso. Como si quisiera forzarme dentro de este molde. Pero no estoy seguro de que sea yo. Bueno, sé exactamente cómo... La cosa es... que no sé lo que quiero. Me encanta que tú sé. Lo descubrirás. ¡Oh! ¡Bueno! ¡Qué! ¡Puerta 3! ¡Hay más! ¡Parece que dolió! ¡Parece que dolió! ¿Quieres algo de esto? ¡Cuidado, Loki! ¡Azácalos, muchachos! ¡Qué dulce! ¡Azácalos, muchachos! ¡Yopo! ¿La agresión? ¿Alguna vez se va? No, para nada. A mamá le va a costar mucho mantenerme en Asgard después de esto. ¿Por dónde? Antes la máscara mostró que era hacia adelante, pero el camino está bloqueado, claro. Quizás están intentando mantener fuera a la gente. O algo adentro. Seguro que hay otro camino. Siempre lo hay. ¡Azácalos! ¡Azácalos! ¡Ajá! Veo más piedras tronadoras. ¿Sabes lo que debes hacer? ¡Ya! ¡Genial! Entonces, ¿cómo supiste que quería ser una Valkiria? No siempre lo quise. Tuve una pelea fea con mi mamá y me escapé y las encontré entrenando. De alguna manera, cada movimiento que hicieron tenía tal motivo, como si supieran exactamente dónde tenían que estar. Y en ese momento, yo también. Entonces, ¿a dónde? Ah, parece que es por aquí. Así que el entrenamiento me dio... ¿Muy pesado? ¡Cállate! Algo lo está bloqueando. Daré un vistazo, pero quiero escuchar el resto. Es un trazo. ¡Dios! ¿Nada mal? No sé. Como decía, al ver a las Valkirias pelear, toda su fuerza y estilo, sin disculparse, me dio claridad. Por primera vez de mi futuro, claro como el agua. Qué mal que los gigantes deban seguir las profecías. ¿A quién le importa? Haz tu propio camino, como lo hicimos aquí. ¡Ah! 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 ¡Hazte a un lado, pequeñín! ¡Este también está estancado! ¡Pero siento que se debilita! ¡Quizás debería callarme y concentrarme! ¡Quizás debería callarme y concentrarme! ¡Vamos! ¡Sólo tengo que darle un poco más fuerte! ¿Entendido? Eso parece. ¡Adelante! ¡Dura atrás! ¡Dura atrás! ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Nada más! Supongo que hacemos un buen equipo. ¡Sí! ¿Ahora dónde? ¡Ciapa! Ojalá pudiéramos atravesar esa estúpida caja. Parece que es por aquí, pero está bloqueado. ¿Y si muevo esta? ¡Ajá! ¿Puedes subir? ¿Ve si puedes encontrar alguna forma de bajar la caja desde el otro lado. Esperaré aquí. No tengo una elegante forma de subir como tú. Entendido. Entendido. Ingrid, fui muy grosero sobre su abuelo. Ella debería saber la verdad, ¿cierto? Sí, supongo. Oye, ¿me hablabas a mí? Ah, no. Estaba hablando con Ingrid. Bueno, estoy. Espera. ¡Ah! 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 Veamos, ¿desde dónde puedo tener una mejor vista de esa caja? ¡Lo lograste! Será mejor retroceder. ¡Oye, ¿qué sucede allí? ¿Estás bien? ¡Deja! ¡Muy bien, Kofi! ¡Arruínalo! ¡Muy bien, Kofi! ¡Muy bien, Kofi! ¡Toma! ¡Toma! ¡Muy bien, Kofi! ¡Suscríbete! Bien, el camino está liberado. ¡Vamos! ¡Wow! ¡La máscara está enloqueciendo! ¡Debemos estar aquí! ¿Qué fue eso? ¡No me mires! ¡Tú estuviste aquí antes! Probablemente no sea nada. No parece ser nada. Sí, tenemos que salir de aquí. Pero la máscara, estamos tan cerca. Además, no creo que sea peligroso. ¿Estamos viendo lo mismo? Quizás está atado por un buen motivo. Puedo sentir lo que siente. Es algo de gigantes. Mira, solo quiere ser libre. La pieza debe estar detrás de él. Confía en mí. Muy bien, comencemos con el cerrojo que no está cerca de sus dientes. ¡Suscríbete! 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 la cámara que estaba vigilando. ¿No hay salida? Por favor, dime que está bajo el agua o algo. Ay, ¿cómo? Ya no responde. Esto jamás había pasado. Pero dijiste que confiaré en ti y liberamos esa cosa. ¡El abuelo me va a matar! Tenemos que salir de aquí. ¡Vamos! Ruth, espera. Quizás no lo venga. Tal vez esté por aquí atrás. ¡Truth! ¡Truth! Todo, todo va a estar bien. ¿Cómo puedes decir eso? No tendría que haberte escuchado. Mira, si cometí un error, lo arreglaré. Puedo encontrar la pieza. Eres un idiota incompetente. ¿Sabías que esa cosa crea agujeros? Entre los reinos entre los reinos, ¿verdad? Bueno, supongo que no debería esperar nada menos. De mestizos. ¡No me llames! Te llamaré como quiera, pequeño. ¡Déjalo en paz! Fue un error. ¡No! El error fue dejarte pensar que estabas lista. Lo ayudaste, ¿verdad? ¿De qué lado estás, pececito? Pruébame y verás. ¡Oh! ¿Y qué pasa? Hacer exactamente. Verás, todos te tratan bien porque le temen a tu padre. Yo no. Ese gordo y borracho pedazo de basura. ¡Oye! ¡De nuevo! Sí, sí. De tal palo, tal astilla. ¡Que así sea! Muéstrame qué sabes hacer. Tienes mucho que aprender, niñita. Para empezar, ¿quién es tu familia? ¿Y quién no lo es? Solo espera a que sea una valquiria. ¿Tú realmente crees que el padre de todo dejará que eso pase? Por favor, no permitas que esta comadreja siga alimentando tu ilusión. ¡Supreciente! ¡Supreciente! ¡Qué cerca! ¡Detente! Solo quiere hacerte enfadar. ¿Sí? Bueno, funciona. Ustedes, niñitos, son aburridos. Si terminaron de hacer berrinches, deberíamos irnos. Porque no puedo esperar a que le expliquen este lío al padre de todo. Será glorioso. Será glorioso. ¡Guggen! Maldición, no está aquí. Revisemos su estudio. Oh, cielos, perderá la razón. Padre me apoyará. ¿Luego de que el padre de todo lo mandó lejos con el rabo entre las piernas? No lo creo. ¡Y tú! Loki de los Jotnar. Tu incompetencia me atormenta. Me quita el sueño. ¿Qué más da? No, en serio. Los matices y tonos de tus defectos casi me... ...conmueven. Si tan solo encontráramos la manera de explotar tu inutilidad, podríamos alimentar a la ciudad entera. De acuerdo, la culpa es mía. No la involucres a ella. No necesito tu ayuda, Loki. Lo siento. Se lo tiras al padre de todo. ¡Hay mucho! ¿De qué hablar? Loki, te veré en tu habitación al terminar. No tardaré. Está bien. Mi misión salió muy bien, padre de todo. El objeto en cuestión está... Muchas gracias. Frood, yo... No quiero oírte. Todo marchaba bien hasta que apareciste. Lo compensaré. Lo prometo. Ahora no tengo ganas de hablar. Causé un gran lío. En momentos como este, realmente extraño mi hogar. Ingrid, ¿tenías un hogar? ¿Antes de venir aquí? ¿Alguien que te cuidara? Eso parece un sí. Quizás podría ayudarte a encontrarlo sin, ya sabes, arruinarlo todo. ¿Suena bien? Quizás podría ayudarte a encontrarlo sin, ya sabes, arruinarlo 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 sin, ya sabes, ar ¿Puedo pasar? Escuché lo que Heimdall tenía para decir. Me gustaría escuchar lo de ti. ¿Qué pasó? No estaba allí. Me equivoqué. Bueno, todos cometemos errores, hijo. Pero liberar a Garm, ese fue grande. El caos ya se está expandiendo a otros reinos. Estamos a salvo aquí, en Asgard. Pero en otros lugares... Creo que quiero irme a casa. Bien, si es lo que quieres. Fue en serio cuando dije que no eras un prisionero. Es tu decisión. Ve, despeja tu mente. Sé que volverás. Pero antes de que te vayas, necesito la máscara. No es que no confíe en ti, lo sabes. Es la compañía que tienes. Ah, y a Ingrid. Por favor, tengo que irme. Y, Loki, cuando decidas que estás listo para continuar tu trabajo aquí, Hugin te esperará en tu antiguo hogar. Lo arruinaste. Eso no cambia el hecho de que eres bienvenido aquí. Ah, y envíale saludos a mi Mir. Nunca pensé que me sentiría tan aliviado por regresar. Si te quedas, tal vez tengas que esperar. Por supuesto. No, 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 no. Mejor utiliza el acceso místico rápido. Odín tenía razón. Liberar a Garm. Qué terrible equivocación. Bueno, casi llego. Estaré bien. Todo estará bien. No, 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 no. Eres tú. Espera. Eres tú. Protégete. Muchachos. Justo a tiempo. ¿Listo para matar? ¿Dónde está padre? Te he estado buscando a ti. ¿Te importaría? Nos están atacando ahora mismo. ¡Atreu! ¡Cuidado! ¡Rod! Esto no se detendrá hasta que cierres la grieta del rey. ¡Atreu! ¡Protégeme! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dime cuándo! ¡Lesa, rifa! ¡Lesa, rifa! ¡Lesa, rifa! ¡Ateno! ¡Padre! ¡Levántate! Ayuda a Freya, los atraeré hacia mí. ¡Lesa, rifa! ¡Lesa, rifa! ¡Lesa, rifa! ¡Cuántas veces tienes! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Bumbi! ¡Lesa, rifa! 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 ¿Se terminó? No, gracias a ti. ¿Dónde está Atreus? Atreus. ¿Volvió el fugitivo y trajo todo eso consigo? Solo quédate quieto. Ya te dije que estoy bien. Está sangrando. Deja de lloriquear. ¿Cómo debo llamarte? Deja de lloriquear. Atreus, ¿qué pasó? Es mi culpa. Los caminantes de Hel están por doquier. ¡En todas partes! Eso no es tu culpa. Sí, lo es. Había un lobo en Hel. Estaba encadenado y... Yo lo liberé. Pensé que sí. ¡Garm! ¡Maldita super mierda! ¿Liberaste a Garm? ¿Garm? ¿Quién liberó a Garm? Es una locura. Seguro no fuiste tú, jovencito. Si el sabueso de Hel está suelto, morderá la estructura de los reinos. Los caminantes de Hel son solo el comienzo. ¿En qué estabas pensando? Sí. Esta es una cagada de magnitud considerable. ¿Qué te llevó a cometer semejante travesura? ¿Es obra de Loki? ¡Basta! Déjenlo. Atreus cometió un error. Uno que nosotros... arreglaremos juntos. Genial. Ahora, si no les importa, preferiría quedarme aquí. Ya tuve suficientes visitas a Helheim. Tengo un problema. No sé cómo volver a Helheim. Tal vez la ardilla sepa. Necesito hablar con ustedes ahora mismo.